¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Espero muy bien! Pues aquí vengo de regreso ahora con Campaña 26, una gran campaña para celebrar a las reinas de casa, sí, a todas nuestras mamás. ¿Y qué crees? La primera gran noticia que tenemos para ti en esta Campaña 26 es que tenemos un formato nuevo en nuestro folleto. ¿Qué tal? Un formato grande, con mucha energía, sobre todo, como puedes ver en la portada, para celebrar a nuestras reinas de la casa que son todas nuestras mamás. Así que me queda por ver, como estás viendo, tenemos sorpresas y seguramente este folleto te va a dar muchas ventas. Pero mira, pon atención a lo siguiente. Apoyando el lanzamiento de nuestra nueva colonia para celebrar a mamá, Shantung Rose, estamos apoyando con un plan de premios que no podrás dejar pasar. Y mira, son los siguientes. Primer nivel, si vendes 3 o más colonias de Shantung iguales o combinadas, te ganas una Shantung Rose totalmente gratis. ¡Wow! Segundo nivel, si vendes 6 o más colonias de Shantung iguales o combinadas, te ganas una batidora manual más tu Shantung Rose gratis. Seguimos, esto no acaba. Tercer nivel, si vendes 20 o más colonias de Shantung iguales o combinadas, te ganas una licuadora multifuncional, 5 funciones y más de 15 usos diferentes, más la batidora manual más tu Shantung Rose gratis. ¡Wow! Excelente, ¿verdad? Y el máximo nivel, donde tú vas a estar porque eres una ganadora. Si vendes 45 o más colonias de Shantung iguales o combinadas, te ganas un juego de vaporera y arrocera con tapas de vidrio de marca La Vasconia, más la licuadora multifuncional, más la batidora manual, más tu Shantung Rose gratis. ¡Qué tal! Excelente, ¿verdad? Imagina la oportunidad de ganancia que puedes tener en esta campaña 26 con Shantung Rose. Por ejemplo, en el cuarto nivel, si lo logras, tendrás una ganancia total de más de $5,800 pesos, sumando tu ganancia de las fragancias y el valor de los premios. ¡Wow! No te lo puedes perder. Así que, mi querida Fulered, como puedes ver, la campaña 26 viene con mucha fuerza, con muchos apoyos para darte muchos premios, pero sobre todo también para darte muchas ganancias. Así que aprovecha este lanzamiento, consienta a las mamás de casa, a todas nuestras reinas de casa y sobre todo te deseo mucho éxito. Y recuerda, somos Fulered, somos imparables y somos guerreros de corazón.